ahora resolveremos la pregunta número 6 del proyecto 1 pregunta 6 en la hoja ventas cambio la orientación de la página a horizontal y haga que todas las columnas quepan horizontalmente en la página muy bien en esta parte nos vamos a la parte de impresiones muy bien vamos a la configuración para que sepamos que dentro de la hoja y todas las columnas de una tabla o un rango de información que tenga de alguna manera se coloquen dentro de la hoja no pero indica que todo lo hagamos cambiamos la orientación que está en vertical lo cambiamos a horizontal entonces vamos a la solución a la pregunta 6 muy bien entonces nos ubicamos en la hoja ventas luego vamos a irnos a la pestaña vista y acá menciona donde dice vista del libro vamos a dar clic donde dice diseño de página hacemos un clic acá podemos verificar en este caso las columnas si usted se puede percatar que no están dentro de la hoja no tampoco sabemos en qué tipo de orientación se encuentra entonces vamos a hacer clic lo siguiente vamos a hacer clic donde dice diseño disposición de página en otra versión podría llamarse diseño de página la pestaña y acá indica orientación muy bien vemos acá el grupo configurar página acá está la herramienta orientación y si hacemos un clic menciona que está en vertical la solución o la pregunta para darle solución nos dice que lo colocamos en forma horizontal ya muy bien luego indica luego indica que todas las columnas deben estar dentro de la hoja para esa parte nos vamos a la opción que dice ajustar área de impresión y acá dice ancho vamos a indicar que todas las columnas de esta tabla se encuentren dentro de una página hacemos clic en una página muy bien podemos menor el zoom para que podamos ver y ya está correcto todas las columnas de la tabla se encuentran en una sola página y de esta forma hemos podido dar solución a la pregunta número 6